Me gustaría decirles que hoy Albert Rivera está en Bruselas, yo en Segovia, Albert Rivera en Bruselas. Bien, Ciudadanos es un partido que tiene dos caras, la electoral en España y la real en Bruselas. En España Ciudadanos se presenta como el garante de la unidad sagrada de la patria. En Bruselas Ciudadanos es socio de Junts per si y del PNV. Cuando Albert Rivera se siente hoy en la mesa de sus compañeros de trabajo en Bruselas, estará sentado en la misma mesa que Artur Mas y Quiño Gurcullo. Yo le pido que no engañe. Si en España es el rival de Artur Mas, que en Bruselas no sea su socio. Albert Rivera en España se presenta como un regenerador de la vida pública. Él representa nuevos hábitos y nuevas formas. Bueno, en Bruselas su grupo parlamentario tiene dos eurodiputados que no fueron elegidos por Ciudadanos, sino por UPyD. Eso en todo el mundo se llama transfugismo. No tiene sentido ser el regenerador en España y el que admite los transfugas en Bruselas. Creo que la agresión no tiene nada que ver con ninguna causa política. Déjeme que deje eso muy claro. Pero que diga a continuación que el debate que se ha abierto tras la agresión sirva para que saquemos de la campaña electoral los insultos y las descalificaciones. Que saquemos la crispación de la campaña electoral. Que el debate que se ha abierto después de la agresión sirva para que los que están crispando la campaña electoral para sacar más votos vuelvan a la concordia y a la campaña limpia y sin insultos. Tengamos la fiesta en paz.